Buenos días, Gaylor Nation. Bienvenidos al día 4 de la Semana de la Seguridad. El tema de hoy es el fortalecimiento de nuestra cultura de seguridad. Mi nombre es Jenny Ferdinand-Stone y yo soy Tim Onfried. Estuve en una coma durante 7 días. Estaba en la universidad y tuve un horrible accidente automovilístico. Después de que estuve en el accidente, vi algunas cosas que probablemente podrían haber cambiado, algunas cosas que se podrían haber hecho de diferente manera. Así que cambié mi carrera y obtuve un título en seguridad. Me gusta ayudar a las personas y puedo ayudarlas difundiendo mi conocimiento sobre la seguridad. Se trata de construir esa cultura de seguridad y así es como estamos tratando de cambiar las cosas con una persona a la vez. No importa si eres el primer empleado, tu primer día de trabajo como ayudante o si llevas 30 años trabajando en el campo. Todos tienen que tener la misma aceptación y entender que son líderes en la seguridad y que tienen derecho a detener el trabajo. Tienen derecho a decir, oye, no creo que esto sea correcto. Demos un paso atrás y arreglémoslo. No comienza con nuestro equipo de seguridad. No comienza tampoco con nuestros técnicos de seguridad, ni nuestros gerentes de seguridad, ni tampoco nuestros ingenieros de seguridad. Comienza con nuestros trabajadores de primera línea de trabajo. Comienza con cualquiera que esté en el campo trabajando. Cuando están a salvo y no hay necesidad de corregirlos, puedo decirles, oye, buen trabajo, continúa haciéndolo. Pero, esa cultura es contagiosa. Nuestro excelente historial de seguridad que tenemos actualmente nos precede. Cuando nos estamos preparando para obtener un proyecto nuevo con un contratista que no conocemos, para el que nunca hemos trabajado antes, solo mirarán lo que está en papel. Estos grandes megaproyectos los conseguimos porque nuestro historial de seguridad es sólido y saben que nos preocupamos por eso. Entonces, si nos preocupamos por la seguridad en la primera línea, saben que el resto vendrá de por hecho. Usted es responsable de esa seguridad. No puedo estar allí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tomándolos de la mano y diciéndoles, no hagan eso. Tienen que tomar esa decisión ustedes mismos. Son responsables de su propia seguridad, pero tienen el deber consigo mismos y con sus compañeros de trabajo de ayudarse mutuamente y trabajar de forma segura. Eso es parte de cambiar la cultura. Gracias por acompañarnos hoy. Hey, no te olvides de sintonizarnos mañana mientras terminamos la Semana de la Seguridad.